Ese cabrón no te merece, él no sabe lo que tiene Ese vato juega contigo y te hace como quiere Y me da tanta rabia que te trate como a un juguete Es que él es tan idiota que no sabe ni quererte Ay que dolor siento yo cuando te miro pasar con ese cabrón Mi niña ya ven para acá para enseñarte lo que es amar de verdad Quiero ocultar estas ganas pero no puedo solo te quiero besar Y solo te quiero besar Y solo te quiero besar chiquita Puro Manuel Peña Es que eres tan hermosa que hasta vives en mi mente Quisiera mandarte mis rosas y presumirte ante la gente Pero pierdo en el intento porque no volteas ni a verme Solo me queda mirarte y vivir tristemente Ay que dolor siento yo cuando te miro llorando por lo mismo Te quiero amar y respetar solo déjame y te voy a conquistar No fallaré te respetaré ante el mundo serás mi única mujer ¡Gracias! 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 Gracias.